Todo tiene que cambiar Recuerdo que el tiempo lo pondrá en su lugar Estoy agotado pero voy a seguir La vida no puede acabar aquí Evoluciono fuerte me repito Sacando algo bonito hasta de la depresión Nostalgia selectiva es el rito Tuve que cambiar y mi alrededor cambió Dicen que huya de este lugar y empiece de cero Aquí es difícil olvidar tantos malos recuerdos Pero aún quedan cosas por hacer Que más da cacos el pasado si no ser el de ayer Aprendí que hemos de cambiar nosotros Si queremos cambiar la historia Hoy frente a mi rostro A la dignidad conozco Esquivo trampas en aceras Orgulloso de no ser como quería antes fuera Podría mentirme pero siempre son sinceras Las noches en vela Como a frases que el cine No vine a ver pasar el tiempo Sin devolver golpes a quien me los dejo odiendo Mis mejillas secas por tus sueños despiertos La muerte se acerca, hazme sentir eterno Y cuando quiero morir por no ser libre Acaricio a mi perro y la vida sigue Todo tiene que cambiar Recuerdo que el tiempo lo pondrá en su lugar Estoy agotado pero voy a seguir La vida no puede acabar aquí Evolución o muerte me repito Sacando algo bonito hasta de la depresión Nostalgia selectiva es el rito Tuve que cambiar y mi alrededor cambió Me alejé de vosotros pa' acercarme a mí Lloran las fotos pero yo ya puedo sonreír ¿Cuántos quedáis a la hora de la verdad? Así me siento como la monja que decide follar Antes lo hubiera dado todo por sentirme normal Hoy valoro no ser un cordero más Miles de tardes y noches pasadas Son superadas por solo unos segundos actuales No creas a inútiles que te dicen que no vales Ni por falsa amistad traiciones tus ideales ¿Cuántas cosas cambiarías si volviera atrás? Mas al ser imposible solo queda mejorar No me llevará al azar a lo que aspiro Solo mis pasos, solo evitar pegando un tiro Cuando lo que nunca fue hecha sale a las heridas Pero conciencia recuerda que la historia no termina Pa' los pocos y pocas Que no fueron unos mierdas Pa' las pocas y pocos Que merecen que los lleve siempre en el corazón Todo cambia, todo tiene que cambiar Creí que la sangre de la vida era el alcohol Como no me traicionó, casi conmigo acabó Pero sigo aquí, con sueños que cumplir Haciéndote el amor mientras me viola el fin Ahora me acuerdo de mí y olvido A quienes solo fueron espejismos en el camino Antes de que el infinito no reduzca nada Quiero sentir que soy más que escoria humana Las calles disparan miles de recuerdos Más malos que buenos Pero ya domarlos puedo Si los palos me hicieron fuerte Y yo no sigo estancado en una mente adolescente Como tú que no entiendes mi progreso A la muerte beso pa' que vivir sea más intenso Y si me hipnotizan las cenizas de lo que fui Viajo en tu sonrisa muy lejos de aquí Todo tiene que cambiar Recuerdo que el tiempo lo pondrá en su lugar Estoy agotado pero voy a seguir La vida no puede acabar aquí Evoluciono muerte me repito Sacando algo bonito hasta de la depresión Nostalgia selectiva se rito Tuve que cambiar y mi alrededor cambió Tuve que cambiar y mi alrededor cambió Tuve que cambiar y mi alrededor cambió Porque si cambias a mejor Tu alrededor cambia mejor No hay más Y el resto son excusas pa' no cambiar Y yo ya no quiero excusas en mi vida